El alcalde de La Oliva, don Isaí Blanco, convocó una rueda de prensa en el ayuntamiento, a bombo y platillo, donde había dicho que interponía una querella criminal contra Pedro Amador y un asesor externo, o un asesor externo y Pedro Amador, por una comisión de siete delitos exactamente. Me acusaba de haber cometido siete delitos. Aquella querella, evidentemente, que se interpuso en su momento, declaramos en el juzgado de instrucción de Puerto Rosario, y ha terminado archivándose. Se archivó en el juzgado de instrucción de Puerto Rosario, y ahora ha sido archivada por la audiencia provincial, la sección sexta de la audiencia provincial. Los pronunciamientos son favorables, evidentemente no hay comisión de delito alguno, y por supuesto no hay quebranto económico por el ayuntamiento, como dice el propio auto de la audiencia, al decir que no se ha pagado ni compensado cantidad alguna. Aquella querella, evidentemente, se puso en pre-campaña electoral, para desprestigiarme a mí personalmente, y consiguió su éxito, o su finalidad. Ganaron las elecciones, y nada, pero ¿qué ha quedado? Un daño moral para mi persona, un daño a mi familia, un daño a mi profesión habitual, y también un daño a mi participación política. Evidentemente, todo esto, ocasionado con dinero público. Con dinero público que ha pagado el ayuntamiento, hasta ahora, que yo sepa, 15.000 euros, y siempre ocurre de esta manera, para tratar de desprestigiar al contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!